La Unión Europea prepara una revisión de las normas de acogida de refugiados. Así lo ha señalado el primer ministro holandés en la segunda jornada del Foro Económico Mundial de Davos. Asimismo ha dicho que Europa solo tiene entre 6 y 8 semanas para encontrar una solución al flujo de refugiados procedentes de zonas de guerra de Oriente Próximo y otros lugares. Cuando llegue la primavera las cifras se cuadruplicarán. El número de inmigrantes y refugiados aumentará considerablemente. La Unión Europea o en este caso Holanda y Alemania no pueden seguir haciendo frente a este flujo. Debemos encontrar una solución. Lo que deseamos es un mecanismo que permita reubicar a los refugiados de Turquía y Grecia hacia el resto de Europa. No pienso en ningún país específico. No podemos dejar África y el Sahel solos ante el terrorismo. Libia está en el foco de atención ya que allí se encuentra instalado el Daesh. Hay una situación caótica y crisis migratoria. La normativa europea sobre la acogida de refugiados podría cambiar en marzo. Más de un millón de refugiados y migrantes llegaron a Europa en 2015. ¡Puedo hablar! Gracias por ver el video.